Venga, vamos a alcanzarlos, vámonos. ¡Ahí van unos, ahí vienen unos! ¡No, por aquel lado! ¡Ah, ¿quién fue la moja? ¡No huyan, cobardes! Hay que meter los remitos, porque tenemos la canoa. Sí, cerremos arriba, si no se va alpando arriba. ¡No, no, no! ¡Puta madre! ¡Se salvaron! ¡Fora de la izquierda, de la izquierda a armar! Sí, ya lo sentimos, ahora ya se ocupa de la izquierda. ¡Tiene un pitón ahí a la derecha! ¡Ya tiene pitón! ¡Qué bonito se siente aquí abajo! ¡Mira, para arriba! ¡Ahí hay un pitayo! ¿Dónde? ¡Ahí, con pitongos! ¡Tongos! 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 ya casi llegamos recio rápido rápido vámonos rápido vámonos rápido vámonos allá va el grupo de los rosados el grupo de los rosados enfóquense no se vuelve vámonos 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 Tenemos mucha agua aquí, tenemos mucha agua aquí adentro. Nos fuimos patrón, nos fuimos. ¿Alguien quiere agua? Derecha, derecha. Derecha, derecha. No se van a alcanzar, ya mero llegamos. Dos minutos más y llegamos. Ahí va bien, no se muevan, no se parten, va sincronizado ahí. Derecha, derecha, derecha. Dale que ya nos alcanzan. Cuando lleguemos todos contra los lancheros porque nos dejaron que nos mojara. Derecha, derecha, derecha. No, yo no. Yo no me llevo, diga. Yo no me llevo. Yo no me llevo. Ay. Yo no me llevo. Como dice Platanito, ya me pagaron mis 100 mil. No me llevo. Ándale. Ándale. Se lo planchó. No me llevo. No. Pero ahorita sigo. No se trata. No aflojen, no aflojen que nos alcanzan Vente aquí conmigo, vente Uno, 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 uno ¿Estás bien chido? Sí Sí, ahora ya para del lado derecho Paren para que se engane un poquito Voy nomás